Leticia Rodríguez Lara, Doña Leti Ola 40, identificada como líder de un cártel de droga que está en Cancún, Quintana Roo. Fue detenida por elementos de la Policía Federal, PF, y la Secretaría de Marina, CEMAR, en Puebla. Según los primeros informes del Gabinete de Seguridad Nacional, la mujer fue capturada en un operativo coordinado por ambas autoridades en la carretera Puebla-Veracruz. Doña Leti es investigada por su presunta responsabilidad en homicidios, secuestros y extorsiones cometidos en Cancún, Quintana Roo, como parte de la disputa por el control de la plaza, entre los cárteles de los Zetas, del Golfo y Jalisco Nueva Generación, además, se le atribuye la autoría del ataque a la Fiscalía General de Quintana Roo el pasado 17 de enero, que dejó un saldo de tres muertos. Los reportes agregan que esa pelea entre dichas agrupaciones derivó en la formación del grupo Los Combos, mismo que pretendía desplazarla de la zona hotelera donde, según informes del gobierno federal se distribuye droga y se utilizan diferentes establecimientos para el lavado de dinero y trata de personas. Doña Leti de Policía Federal a líder del cártel de Sinaloa en Quintana Roo Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Leti Ola 40 es originaria de Veracruz, tiene 48 años de edad y hasta hace 5 era integrante de la desaparecida Policía Judicial Federal. Tras su destitución, creó un grupo criminal conformado por exintegrantes de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, entre otros. Expedientes abiertos en la Procuraduría General de Justicia de la República, PGR, señalan que Leticia Rodríguez controla la zona turística de Cancún y Playa del Carmen. Doña Leti también está presuntamente vinculada con tráfico de indocumentados, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cobro de derecho de piso, extorsiones en bares y venta de droga. Además de los ataques a bares como el Blue Parrot en enero pasado, a Doña Leti se le vincula con el ataque a la sede, en Cancún, de la Fiscalía del Estado el 17 de enero pasado, en donde 21 personas a bordo de motocicletas dispararon contra el edificio y dejaron un saldo de cuatro personas muertas, incluyendo a un oficial. Estas capturas de los delincuentes más importantes del estado de Quintana Roo vienen a reforzar sin duda, son aciertos muy importantes, afirmó Remberto Estrada, presidente municipal de Benito Juárez. La Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo emitió alertas a las 11 policías municipales ante posibles ataques o represalias tras la detención de Doña Leti. Estamos redoblando el esfuerzo en los filtros de ingreso en cada uno de los municipios, dijo Rodolfo del Ángel Campos, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.